Te vamos a hablar claro, yo ayer comenté en mi página aquí en redchadopr.com la situación de Pereira y después la idea de la prostitución, la legalización de la marihuana. Miren, vamos olvidando por un momento de lo que está haciendo Pereira. Ustedes no creen que eso es por encargo, por mandato. Alguien le dijo a Pereira, ¿sabes qué? Tírate ese revolú para que la gente no se dé cuenta del aumento del agua, de que los bonos se cayeron por debajo de chatarra, de que este país en otras áreas estamos chavados. ¿Por qué a Pereira no le ponen ese mismo empeño que le está metiendo mano a la prostitución y a la marihuana, supuestamente, para legalizarla, y no le mete mano a las escuelas, a la economía, a la salud de este país que está chava, está jeringa, vamos a ser claros. Ok, Pereira, aprovecha este momento y haz algo positivo por los problemas que llevan años bregándose, que supuestamente, entre comillas, y no se hace nada en este país. Me tiro al medio, ¿qué opinas tú?